Música Buenas tardes chicas, chicos, estamos de nuevo aquí en Lujas Televisión Ya arrancamos una semana más, ya estamos en la segunda semana de marzo Y lo que es, arrancamos en Lujas Televisión con una sesión de power kit, ¿vale? Y os comento cómo vamos a trabajar hoy, ¿vale? Voy a preparar una sesión de tonificación Vamos a trabajar sobre todo lo que es piernas y brazos y pecho Vamos a trabajar un poquito de fuerza, ¿vale? Vamos a seguir trabajando 20 segundos, 10 de descanso Aunque, como siempre os digo, podéis adaptarlo a vuestra condición física Si queréis reducir lo que es el tiempo Espérate que estoy comentando lo que es el timing Un segundito, chicas Que lo tiene puesto en 15 de la última sesión que hicimos, ¿vale? Quien quiera adaptar lo que es el tiempo Descansa un poquito más y demás Puede hacerlo, ¿vale? Muy bien Arrancamos con el calentamiento Chicas, chicos Como he dicho, vamos a trabajar 20 segundos Vamos a descansar 10 segundos Tenemos 8 ejercicios, ¿vale? Con sus 4 series cada 1 Y como he dicho, vamos a trabajar lo que es un poquito más de fuerza Para una silla porque vamos a hacer De forma de triza, alguna flexión, ¿vale? Algún trabajo también de piernas con ella Me ha cambiado el sentido Muy bien Como estamos, arrancamos una semana más aquí Ya martes, ¿vale? Como sabéis, tenéis las clases presenciales, ¿vale? Estamos grabando lo que es el Lujo a Televisión Pero también estamos dando las clases presenciales En la piscina, en el complejo de piscina El Genil, ¿vale? Allí al lado del estadio municipal Medina Lausa Cambio de sentido Así que si preferís las clases presenciales Las tenéis de luna a jueves A las 7, ¿vale? Os animo a que participéis también Y aparte aquí me tenéis martes, miércoles y viernes A las 7 y media Que es media horita Y allí son 50 minutos Las clases son un poquito más prolongadas, ¿vale? Cambio de sentido Eso Seguimos moviéndonos, chicas, chicos Vale Venga, vamos con un tolon puntera Vamos a lo que es calentar bien Para prevenir lesiones Para estar Lo mejor posible Lo más activo posible Y poder hacer La rutina De la mejor manera, ¿vale? Eso Venga, chicas, chicos Venga, seguimos un poquito más Ok, laterales A un lado Y a otro, ¿vale? Seguimos con Esos movimientos De lado a lado Como estáis viendo Yo no tengo esterilla Todas las esterillas que vamos a hacer Vamos a hacer de pie En el sur no vamos a hacer ninguno, ¿vale? Solamente la silla Lo que os va a hacer falta Porque sí os va a hacer falta Para algunos ejercicios, ¿vale? Bueno, aunque la esterilla Si la queréis tener cerca Porque hay ejercicio Hay un ejercicio Una flexión que vamos a hacer Que si queréis hacerla Con la rodilla apoyada ¿Vale? Os va a hacer falta, ¿vale? Venga, rodilla La idea es hacerla con Totalmente lo que hago Las piernas estiradas Pero si alguien quiere hacerla Con apoyo de rodillas Para más que le viene bien En la esterilla Para no apoyarse en el suelo, ¿vale? Venga, a un lado Al frente Al lado Solamente en ese ejercicio Los otros son todos De pie Bueno, las piernas son todos de pie Lo que pasa es que eso Que si alguien quiere hacer La flexión con la rodilla apoyada Para reducir un poco lo que es la carga Al tener que poner la rodilla Lo más le conviene tener la esterilla ¿Vale? Venga Cintura Chicas Chicos Vale Seguimos moviéndonos Seguimos activándonos Vale, atrás Y al frente Vamos, chicas Chicos Venga Venga Seguimos Con el movimiento Atrás Vale Círculos Rotaciones de cintura Chicas Chicos Venga Seguimos moviéndonos Hacia un lado Cambio de sentido Hacia el otro lado Eso Seguimos Con el movimiento De cintura Vale Vamos a parar Aquí un poquito Rabotamos Pierna derecha Vale Subimos Y cambiamos Y cambiamos Vale Doble A un lado Uno Dos Uno Dos Eso Vamos Muy bien Vamos con brazos Cruzamos Al frente Tratamos Cambio Atrás Atrás Cruzamos De nuevo Y tal como cruzamos Balanceo Arriba Y abajo Vale Estamos un poquito En lluvia Vamos a hacer Un calentamiento Lo que es rápido Más dinámico Vale Aumento un poquito Alante Recorremos Un par de metros Crear las cortitas Eso es Venga Un poquito más Vale Mantengo ahí En el sitio Muy bien Pues chicas Vamos a entrar Con un jumping jack Vale Movimiento Vamos a hacerlo Un poquito más corto Más rápido Y más intenso Vale Para activarnos bien Porque después Ya seguidamente Vamos a estar Con el ejercicio De tonificación Vale El primero Nos va a venir bien Para calentar 3 2 1 Baja El primer jumping Nos va a venir bien Sobre todo Para calentar bien Eso 20 segundos Chicas Chicos Recuperamos 10 Vale 3 2 1 Vale Recuperamos Vale Hemos completado La primera serie Como siempre Como siempre Hacemos 4 Nos quedan 3 Más Vale Recuperamos bien 10 segunditos Antes de entrar Segunda serie Vale 3 2 1 Va Venga Seguimos Chicas Chicos Eso 3 3 2 1 Vale Recuperamos Venga Hemos completado Dos series Nos quedan más Más Vale Equipo Venga 3 2 1 Venga Vamos a la tercera serie Venga Venga Seguimos un poquito más 3 2 1 Ok Recuperamos Nos queda una última serie Y ya comenzamos Con los ejercicios de tonificación De tren inferior Vale Vamos a empezar con el tren inferior Y acabaremos con el tren superior Vale Venga 3 2 1 Venga Vamos por el último Jumping Jack Y así finiquitar Este primer ejercicio Vamos chicas Chicos Va Eso Seguimos un poquito más 3 2 1 Ok Siguiente ejercicio Tenemos Tancada frontal Con tancada lateral Trabajamos solamente Pierna derecha Ahora Vale Tancada Tancada Vale Adelante Y al lateral Ok Trabajamos Primera serie Pierna derecha Segunda serie Pierna izquierda Vale Venga 3 2 1 Va Entramos Venga Esa bajada Vamos a hacer el ejercicio 90 grados 90 grados Pierna derecha Pierna Y pierna 3 2 1 Vale Segunda serie Carnos de pierna Trabajamos ahora Con pierna Y pierna Vale chicas Chicos Eso Me mantengo activo 3 2 1 Venga Entramos Segunda serie 5 segundos más 3 2 1 Ok Recuperamos Completada Segunda serie Nos quedan ahora Dos series más Una derecha Y otra izquierda Vale Entramos Tercera serie Pierna derecha 3 2 1 Vamos a por ella Venga Seguimos ahí Vamos Chicas Chicos Venga 3 2 1 Marchita Vale Nos queda Una última serie más Con pierna izquierda Vale Y nos vamos a ir 60 días Sumo Al siguiente Que vamos a hacer Vale 3 2 1 Va Eso Seguimos ahí Chicas Chicos 3 2 1 Vale Vale 60 días Sumo Vale Chicas Chicos Puntera Hacia afuera Reparo un poquito Pierna Bajo No todo el trabajo Por dentro Y subo Vale 3 2 1 Bajo Segundito Que me molesta La petaca Así ya vamos a trabajar En la última parte Vale Ahora nos queda Un ejercicio más En el que nos vamos Ahora nos quita la silla Y lo último Sí Vale 3 2 1 Vale Mantengo activo Mantengo en marchita Pasos cortos Vale Venga Posición 3 2 1 Venga Entramos Me subo los pantalones Que no me moleste la rodilla Parezco Un cachito de campo Venga Chicas Chicos 8 8 segundos Sigo Sigo La segunda serie 3 2 1 Vale Venga Nos quedan 2 series más Vale Chicas Chicos Venga Posición Tercera serie 3 2 1 Va Entramos Venga Venga Eso es 3 2 1 Ok Nos queda una última serie Venga Última serie más Posición 3 2 1 Venga Vamos por ella Venga Un poquito más Equipo Eso es 3 2 1 Vale Recuperamos Venga Vamos por la siguiente Sentadilla Pistol Vale Trabajamos solamente una pierna Vale Si alguien tiene problemas de equilibrio Tenemos la silla Nos podemos apoyar en la silla Vale Aquí Por ejemplo Trabajamos una pierna Ay Perdón Así mejor Subo Y bajo Vale Ok Una pierna Bajada Subida La idea Aquí Bajada Subida Vale Busca Mirar un punto fijo Mantenga bien el equilibrio Bajamos Subida Un ejercicio bastante exigente Vale Porque he hecho todo el peso Es una pierna Y notamos mucho la carga Para el tema de equilibrio Mirar un punto fijo Va a ayudar bastante Vale Para mantener el equilibrio Un ejercicio bastante complicado Vale Quien no puede hacer una pierna Sentaría normal y corriente Vale Tres Dos Uno Va Subo Bajo Tres Dos Uno Va Recuperamos Cambiamos ahora de pierna Trabajamos ahora con la pierna contraria Vale Hacemos bien Un poquito más Unos segunditos Cinco segundos Tres Dos Uno Va Entramos Son puntos fijos Estoy mirando Una figura que hay En el parque Un punto que hay De la madera Tres Dos Uno Y la verdad Que me facilita mucho Para mantener el equilibrio Vale Completado dos series Nos quedan dos más Vale Recuperamos bien Chicas Chicos Venga Entramos Tercera serie Tres Dos Uno Venga Vamos por ella Venga Ocho segundos más Tres Dos Uno Vale Recuperamos Venga Nos queda una serie más Vale Última serie Vamos a pasar a lo que va a trabajar en silla Vale Tres Dos Uno Venga Vamos por la última serie Mantener bien Apretado el abdomen Mantener bien la posición de la espalda Tres Dos Uno Ok Muy bien Venga Tenéis Un pequeño descansito Si queréis aprovecharlo Vale Porque vamos a tener un sentido más de pierna Vale Ya acabaríamos con la pierna Nos queda La sentencia búlgara La parecida Sentencia pistola Vale Lo que pasa que ahora tengo el pie atrás Alejo Apoyo aquí Bajada Subida Bajada Subida Vale Es similar Porque trabajamos en una pierna Pero es diferente Vale El trabajo es diferente Ok Venga Entramos Tres Dos Uno Vale Entramos Primera serie Esta sentencia búlgara Ya se nota Van picando ya las piernas Después De varios ejercicios Tres Dos Uno Después de varios ejercicios De tiene inferior La verdad es que se va notando ya el trabajo Vale Venga Cambiamos Modificamos La pierna Tres Dos Uno Venga Trabajamos ahora con pierna Derecha O la contraria La que hayáis usado Venga Seguimos Chicas Chicos Seguimos Equipo Va Un poquito más Tres Dos Uno Vale Recuperamos Y ahí nos queda Este ejercicio Vale Y ya vamos a cambiar Trabajo de tren superior Vale De fuerza de tren Superior Tres Dos Uno Venga Entramos Tercera serie Tres Tres Uno Vale Venga Nos queda Última serie Chicas Chicos Cogemos Posición Tres Dos Uno Y entramos Venga Siete segundos Tres Dos Uno Ok Recuperamos Bien Siguiente ejercicio Nos quedan tres Vale Tenemos Flexiones Aquí Codos cerrados Subo Y bajo Vale Esta es lo que os dije Que podría que haciera falta La esterilla Quien quiera hacerlo aquí Menos peso Aleja un poquito Baja Sube Vale Vale Aquí Yo por ejemplo Me molesta el codo En esta posición Vale Entonces tengo que intentar Abrir un poquito más Y echar el codo un poquito más Hacia afuera A ver si no noto aquí Que me molesta Vale Los demás Lo que quiero hacer Es el peso completo Cerramos Subo Y bajo Flexión Vale Tres Dos Uno Eso Tres Dos Uno Vale Como sabéis Hay las dos opciones Opción de rodillas Y opción de piernas Vale Completa Son cuatro series Nos completamos La primera serie Estamos trabajando ahí pecho Y también un poquito De triste y hombros Vale Venga Segunda serie Tres Dos Uno Va Entramos Un poquito más Tres Dos Uno Ok Recuperamos Venga Nos quedan los series Después tenemos Trabajo de fondo De triste Y acabamos Con un poquito De abdomen Vale La silla Tres Dos Uno Venga Va Tercera serie Veinte segundos Venga Vamos equipo Va Un poquito más Que puedes Tres Dos Uno Eso Recuperamos Venga Nos queda Una última serie Vale Venga entramos Tres Dos Uno Venga Vamos a por ella Vamos a por ella Fondo de tríceps Tres Estamos ya acabando La sesión De hoy martes Vale Tres Dos Uno Vale Recuperamos Ya acabamos Recuperando Sentado Recuperando sentado Venga Vamos a por la segunda serie Chicas Chicos Tres Dos Uno Venga Entramos Tres Dos Uno Venga Recupero Ya van picando Los brazos Las vamos dando cargadetes Venga No es que te va dos series Más Vale Equipo Venga Vamos a por ella Tres Dos Uno Va Entramos Tres Dos Uno Vale Se va notando Como se carga Estaba triste Mira Nos queda una última serie Vale Para completar Este es el séptimo ejercicio Esta forma de triste Venga Entramos Tres Dos Uno Va Tres Tres Uno Vale Recuperamos Y os explico Vamos a sentarnos En la silla Vamos a trabajar Un poquito El abdomen Vale Saco un poquito Haciendo el cohete hacia afuera Agarro Subo Y bajo Vale Aquí Tracciono Arriba Estiro Y bajo Tres Dos Uno Va 20 segundos Eso Un poquito Un poquito más Tres Dos Uno Va Recuperamos Vale Agarramos ahí bien Estiro Cojo Estiro Cojo Recojo Rodillas Y estiramos Vale Venga Va Segunda serie Tres Dos Uno Va Venga Chicas Chicos Un poquito más Eso Tres Dos Uno Va Recuperamos Nos quedan dos series Vale Recuperamos bien Y entramos Según Tercera serie Tres Dos Uno Va Venga Vamos Equipo Venga Un poquito más Tres Dos Uno Eso Recuperamos Me apica también Este ejercicio De abdomen Ya nos queda una última serie Ya para acabar Y entramos Vamos a ver Esa última serie Tres Dos Uno Va Venga Un poquito más Último esfuerzo Tres Dos Uno Eso es Venga Vamos a estirar Vamos a hacerlo Hoy De pie Venga Venga Apartamos la silla Venga Vamos con cuádriceps Pierna derecha Vale Cambiamos Abro piernas Me apoyo Rodilla derecha Cambio 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 Bajamos Bajamos Un poquito abajo Aguanto Tres Tres Piena derecha Pressiono atrás Me apoyo I wanted to play tough But I could do all this on my own But even superwoman sometimes Need a superman song Love me out of this out You're a little girl It lifts me up like you're a little girl You're a little girl It lifts me up like you're a little girl You're a little girl Give me a punto fijo Apoyo, aguanto posición Cambiamos Stigamos brazos, un poquito en el frente Tego arriba Cuello, suave, a un lado Cambio, muy bien chicas, chicos Completada esta primera sesión de la semana Sesión de tonificación Mañana tenemos un poquito de cardio, ¿vale? Que descanséis, ¿no? Mañana a 7.30 aquí en Loja Televisión Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana